A punto de ser las 2 de la tarde, bueno, estamos frente al denominado Independent Hall o sea, la casa de la independencia, el salón de la independencia donde Nicholas Cage tuvo que averiguar y descifrar los secretos del Tesoro Nacional ¿Se acuerdan de esas películas? Bueno, acá estaban varios secretos y bla bla bla, y acá está la campana de la libertad parece que hay que entrar por el otro lado ahí también, esa es la famosa campana ahora vamos a entrar a verla bien esta es la casa de la independencia, marca las 12 y tiene una historia particular la declaración de la independencia de los Estados Unidos que es lo que hablábamos con James, el señor que conocí viajando para acá en realidad cuando se declaró la independencia de las 13 colonias no había sido el 4 de julio, se había calculado en mayo o sea, en mayo se iba a declarar la independencia pero luego descubrieron algunos diputados por las colonias que no tenían unas bases sólidas para justificar el movimiento y en que podían basarse justamente para declararse independientes del Reino Unido bueno, entonces por eso frenaron, detuvieron o postergaron la declaración formal hasta crear su constitución o sea, las bases republicanas y del espíritu lo que hacían luego los Estados Unidos porque sin una constitución no se justificaba la independencia entonces, por eso la declaración de la independencia se efectuó el 4 de julio de 1776 y no en mayo, como había sido la primera movida en las abstenciones de algunos Estados Unidos como el de Nueva York no estaba seguro todavía de tomar esa medida independentista muy bien